Los Alegres Barrateros Mi San Cristóbal del alma fue la que me recibió Mi San Cristóbal del alma fue la que me recibió Y por toda Venezuela mi música se extendió Gracias a Dios y a este hermoso país por quererme tanto Yo soy nacido en Colombia pero me crié en esta tierra Mi carrera musical se la debo a Venezuela Yo soy nacido en Colombia pero me crié en esta tierra Mi carrera musical se la debo a Venezuela Mi gente venezolana aquí les canta un hermano Mi gente venezolana aquí les canta un hermano Gracias por tanto cariño para con este colombiano Gracias por tanto cariño para con este colombiano A los medios de comunicación y a todos mis amigos Les agradezco de corazón Ciro al Barracín como rompean los campesinistas Yo soy nacido en Colombia pero me crié en esta tierra Mi carrera musical se la debo a Venezuela Yo soy nacido en Colombia pero me crié en esta tierra Mi carrera musical se la debo a Venezuela Mi gente venezolana aquí les canta un hermano Mi gente venezolana aquí les canta un hermano Gracias por tanto cariño para con este colombiano Gracias por tanto cariño para con este colombiano Mi gente venezolana aquí les canta un hermano Mi gente venezolana aquí les canta un hermano Gracias por tanto cariño para con este colombiano Gracias por tanto cariño para con este colombiano